Bueno, continuamos esta noche de martes, os lo anunciaba hace un ratito y ya está aquí con nosotros el concejal de movilidad de nuestro ayuntamiento, Jorge Berzosa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y para hablar de muchos temas, Jorge, porque cada vez que vienes y dentro de tus responsabilidades siempre tienes muchísimos temas de actualidad, además de, yo creo que, mucho interés para los ciudadanos. Uno de los principales, y aunque vamos a desgranar varios esta noche, es el que tiene que ver con los autobuses urbanos que están de permanente actualidad y en este caso, por lo que supone la renovación con la incorporación de esos nuevos seis vehículos, parece que ya está todo el engranaje en marcha para que puedan ser una realidad a priori, Jorge, a finales de año. Sí, hemos llevado la adjudicación la semana pasada a Junta de Gobierno de seis autobuses, tres de gas natural comprimido, que es un mecanismo que utilizamos de propulsión mucho más ecológico. Hemos dado un paso más utilizando, comprando un autobús híbrido, que es una tecnología nueva, eléctrica y un motor diésel, que, bueno, tenemos muchas expectativas en el tema eléctrico y hemos abordado este cambio de paradigma de los motores y dos microbuses para el centro histórico. Los hemos adjudicado, los tenemos, notificamos en estos días, va a notificar a las empresas, tienen cuatro meses de plazo y esperemos que, si no es para los regalos de Papá Noel, sea para Reyes Magos cuando tengamos esos seis nuevos autobuses para la flota. ¿Cómo se financian estos autobuses y cómo se enmarcan dentro de esa renovación más ambiciosa, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que se va a suceder durante los próximos ejercicios también y que va a suponer, en alguna forma, revitalizar la actual flota municipal? Pues los cuatro autobuses que hemos comprado grandes se financian con el presupuesto destinado a inversiones sostenibles este año, fruto del acuerdo del Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE, y los dos microbuses con el presupuesto ordinario. Ahora hemos llegado a un nuevo acuerdo que lo vamos a llevar al pleno la próxima semana para la compra de otros cinco nuevos autobuses de gas natural comprimido el próximo año, además una flota de renting nueva de 20 autobuses y otros tres de leasing que pensamos adquirir el próximo año cuando tengamos un nuevo presupuesto, es decir, un alquiler durante ocho años para poder ser comprados por el Ayuntamiento, si así lo desea, después de esos ocho años y municipalizar un poco más esa flota. Además hay un compromiso de renovar los autobuses, cinco autobuses cada año en el 2018, 19, 20 y 21, lo cual nos lleva a un escenario de que el próximo año, por estas fechas, vamos a tener prácticamente la mitad de los autobuses nuevos y no solamente con tecnología electrónica nueva, sino con unos autobuses mucho más eficientes y mucho más ecológicos. Precisamente la ecología está muy presente últimamente, sobre todo en las áreas que coordinas, Jorge, yo creo que es algo que van apreciando cada vez más los ciudadanos. ¿Qué componente va a tener esa concienciación medioambiental dentro de una renovación que se va a extender durante los próximos años y de la que, de alguna forma u otra, vamos a ser testigos todos los burgaleses? Porque al final estamos hablando de vehículos más eficientes y, por lo tanto, que contaminen menos. Claro, yo creo que las infraestructuras deben ir aparejadas de una sostenibilidad ambiental. Creo que las administraciones públicas como máximos responsables y con capacidad económica deben liderar esa responsabilidad en sostenibilidad ambiental. Yo estoy plenamente concienciado con ello porque no nos podemos permitir seguir contaminando. Hay ciudades que tienen problemas de contaminación de óxidos de nitrógeno, de CO2, de monóxido, de carbono. Nosotros tenemos una calidad del aire excepcional, pero no nos podemos olvidar de que la tecnología permite tener muchas menos contaminaciones. Los vehículos eléctricos, que es una de esas cuestiones que queremos abordar en el futuro, no tienen contaminación ni atmosférica ni además de sonido, una contaminación sonora. Y yo creo que ahora en mi puesto de concejal creo que debemos abordar ese cambio. Es el momento apropiado, tenemos recursos, tenemos un acuerdo con varios grupos y debemos dar ese paso porque los ciudadanos tienen que ser capaces de darse cuenta que tenemos un medio ambiente excepcional pero que hay que conservarlo y mantenerlo. En los últimos años se ha hablado mucho, Jorge, de la necesidad de renovar la flota, pero también de la necesidad de poner en marcha por fin un nuevo mapa de autobuses, de líneas, de paradas. ¿Cómo se van a conjugar ambas líneas? ¿Cómo se van a conjugar? ¿Y va a poder ser una realidad ese mapa de forma simultánea la incorporación de los nuevos vehículos? ¿Cómo se está trabajando para que al final ese nuevo mapa atienda a las necesidades y a las realidades del Burgos del 2016 en adelante? Pues mira, yo creo que los ciudadanos tienen que primero darse cuenta que las líneas de autobuses y la red de autobuses, el transporte colectivo, no es un elemento separado del resto de la movilidad. La gente se mueve para ir a trabajar, para ir a ocio, para ir de compras, bueno, se mueve. Y utiliza distintos medios. Y entonces lo que tenemos que analizar es todos los medios de transporte a la vez y ver hacia dónde queremos llevar Burgos. Burgos ahora tiene un centro histórico mucho más peatral analizado que hace 10 años. Tenemos un mayor uso de la bicicleta, tenemos un transporte colectivo de calidad, pero tenemos que saber qué queremos a día de hoy y en el futuro. Y eso lo vamos a hacer con el plan de movilidad urbana sostenible que vamos a aprobar en Junta de Gobierno este jueves, que vamos a licitar, es un plan muy ambicioso, que nos va a permitir saber hacia dónde queremos llevar Burgos en los conceptos de movilidad y de sostenibilidad. ¿Queremos reducir el número de vehículos en el centro histórico? Nos lo tenemos que plantear, analizar los datos y buscar a ver qué alternativas podemos darle a los ciudadanos para que se muevan mucho más cómodos, mucho más rápido y mucho más sostenibles. Y eso es lo que queremos hacer, conocer todos los modos de transporte para luego poder tomar decisiones sobre la red de autobuses. Hoy tenemos unos centros de atracción que tampoco conocemos exactamente de dónde a dónde se mueve la gente, la tipología de personas que se mueven, ni los de hoy ni los de dentro de 10 años. Todo el mundo podrá entender que el Hospital General Yagüe era un punto de atracción de los autobuses, la avenida El Cid era un gran vial por donde circulaban autobuses urbanos y eso se ha desplazado. Entonces necesitamos conocer la nueva distribución. Ir adaptándose a las necesidades. Nos tenemos que adaptar, tenemos que conocer la situación actual. Por ejemplo, el puente Rebolledas y el vial, cuando terminemos la ronda interior de Burgos, los desplazamientos de los vehículos particulares, privados, de coches, se van a modificar sustancialmente. Ya no se va a tener que, a lo mejor, ir por el centro de la ciudad para llegar al campus universitario de San Amaro, sino, a lo mejor, cogiendo la ronda, la gente que vive en Gamonal puede llegar perfectamente. Todo eso necesitamos analizarlo, los modos de transporte y la situación actual, para poder dar una respuesta a una renovación de las líneas a autobuses que es necesaria, pero hay que hacerlo con prudencia porque es para este año, para el 2017 o el 2018 y para los próximos 10. ¿Esa prudencia marca un calendario de cara a este Plan de Movilidad Urbana Sostenible? Es decir, ¿ya hay marcadas unas directrices o unas pautas para poder tener una fecha concreta al plan elaborado o, por lo menos, un análisis de la situación? Sí, no, no, es evidente. Tenemos planificado todo este Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Son 15 etapas que hemos marcado en el pliego, muy exhaustivas, donde vamos en cada una de las etapas teniendo nueva información que nos va a permitir ir adaptando, implementando nuevas medidas. Vamos a ir conociendo, son 18 meses de plan, es un plan muy ambicioso que nos va a permitir, si podemos peatonalizar más zonas y la situación del aparcamiento en Burgos y en especial en Gamonal, vamos a poder conocer la situación del boulevard, que era un compromiso en el pleno que adquirimos y que muchos burgaleses demandan preguntarnos si podemos hacer giros a izquierda, a lo mejor en la calle Madrid, si podemos utilizar los dos carriles, necesitamos unos argumentos técnicos que nos permitan tomar decisiones porque van a afectar al resto de la movilidad del núcleo, a lo mejor del centro de la ciudad. Tenemos ese calendario, vamos a licitar enseguida este plan, en dos meses lo tendremos adjudicado y durante estos 18 meses vamos a tener toda la información y además lo vamos a poner, no es un documento que se va a hacer solo desde el ayuntamiento. Hay dos pilares fundamentales que yo siempre he dicho, participación, necesitamos que cuantos más colectivos participen, más información tenemos y mejor vamos a poder realizar el plan y el segundo es la sostenibilidad ambiental, que es el segundo pilar sobre el que descansa este plan y en esa línea vamos a caminar en los próximos 18 meses y concluido, necesitamos ya implementar medidas, necesitamos que el plan sea operativo, sea real, sea viable y bueno, espero que en no mucho tiempo podamos implementar medidas nuevas. Jorge, cuando se habla del plan y se habla por ejemplo de Gamonal, a uno siempre le viene a la mente la necesidad de aparcamiento o la construcción de los aparcamientos, pero el plan va a profundizar en este y en otros aspectos, como por ejemplo la circulación dentro del propio barro o las necesidades que tiene a día de hoy. Pues aquí hay dos cosas diferenciadas, una en inversiones sostenibles, en un acuerdo que llegamos con el Partido Socialista decidimos y va a salir en pocas fechas un estudio sobre los aparcamientos subterráneos o en superficie en Gamonal. Necesitamos aparcamientos de más de 400 plazas y vamos a hacer un estudio sobre las posibles ubicaciones, el modo de financiación, cómo se puede hacer y ver si hay 3, 4 o 5 sitios para una toma de decisiones adecuada que nos lleve a poder construir un parking subterráneo, rotatorio, donde pueda haber distintas plazas. Pero no acaba ahí evidentemente los problemas de aparcamiento Gamonal ni de circulación y con el plan de movilidad queremos conocer si en Gamonal podemos abordar algo de peatonalización o no, cómo vamos a trabajar con esa situación y a ver si el plan nos permite desarrollar medidas que aunque no sean a corto plazo, sí a medio o a largo plazo mejor en esa situación en Gamonal. ¿La peatonalización puede ser una opción también para otras zonas de la capital o se tiene que ceñir exclusivamente al centro histórico y a lo que ya conocemos? No, nosotros estamos abiertos a todo y así lo hemos puesto en el plan. Queremos que alguien nos diga, la empresa que va a ser encargada de redactar todo esto, especialistas en movilidad, si la peatonalización puede abordarse en otros barrios donde la movilidad deja de ser en vehículo privado para poder ser con bici andando otros medios. Entonces, lo vamos a abordar y vamos a tratar de conocerlo y tener dentro de unos meses esas respuestas que necesitamos. ¿Cuál va a ser el precio de este proyecto, el precio con el que va a salir a licitación? Va a salir por 300.000 euros la licitación, es un plan muy ambicioso. Nosotros alguna vez hemos dicho que detrás del plan general de ordenación urbana es el segundo plan más importante porque va a cambiar o pretendemos que a lo largo del tiempo puede cambiar la vida de los burgaleses porque es la forma en la que nos movemos dentro de la ciudad, los carriles bici. Queremos un plan especial que nos determine cómo implantar el vehículo eléctrico en la ciudad en lo que estamos muy interesados porque yo creo que es el futuro en lo que los países nórdicos europeos están caminando y nosotros tenemos un largo camino por recorrer y hay que empezar ya, no podemos quedarnos atrás. Si hablamos de movilidad hablamos de bicicletas, lo decía hasta bien antes, ese estudio debe también profundizar en la situación de los ciclistas. Y si hablamos de ciclistas, hablamos habiendo una ordenanza de la que ya se ha hablado en el pasado pero que nada conocemos en los últimos meses. Jorge, ¿en qué punto se encuentra esa ordenanza y cómo se está estudiando, qué hacer con los ciclistas, con las personas que habitualmente utilizan las bicicletas, entre otras cuestiones que es uno de los objetos de esa ordenanza? Bueno, pues sé que los técnicos están llevando reuniones paulatinas en cada uno de los capítulos que tiene esa ordenanza, están haciendo reuniones, han avanzado en algunos capítulos, son multidisciplinares, está la policía, tráfico, están los técnicos de movilidad, infraestructuras, bueno, están reuniéndose de vez en cuando y se está avanzando. Es cierto que no al ritmo que nos hubiera gustado, pero bueno, necesitamos un cierto tiempo reposo porque las decisiones que salgan de esa ordenanza son importantes y los técnicos van llevando su ritmo. Yo creo que ahí los especialistas deben ser los que tomen la palabra y en ello están. A un ritmo pausado, pero ¿será una realidad esta legislatura? ¿Habrá que esperar? Sí, yo creo que evidentemente el plan de movilidad va a ser una realidad y tiene que ir aparejado de las ordenanzas. En algunos casos serán fiscales para algunas cuestiones y en otras las ordenanzas de regulación del espacio público. En esta legislatura no me cabe la menor duda que vamos a tener ordenanzas en ese sentido. Teniendo al concejal de movilidad esta noche en Canal 50 y Corre, yo tengo que preguntar por la semana de la movilidad que la tenemos a las puertas, la próxima semana ya, se ha convertido ya, yo creo que en algo tradicional dentro de nuestra ciudad. ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos puedes adelantar, Jorge, de lo que va a suceder durante los próximos días dentro de esa programación que se elabora desde la concejalía? La verdad es que están los técnicos trabajando todavía en ello, puedo adelantar algunas cositas, algunas pinceladas. Uno de los objetivos, como te decía, y que me he propuesto como concejal es iniciar ese camino hacia los vehículos eléctricos y vamos a tener probablemente una exposición de vehículos eléctricos para que los ciudadanos los conozcan, los puedan usar en el paseo de Atapuerca, pues el fin de semana del 22, que es el día de la movilidad, pues ese fin de semana vamos a poder tener vehículos eléctricos para que la gente sepa que no solamente son esos cochecitos pequeños, sino son grandes coches con un vehículo eléctrico que tienen ayudas, cero contaminaciones atmosféricas y sonoras y son un buen mecanismo para circular por dentro de la ciudad y dentro de un par de años probablemente ya para poder desplazarnos a largas distancias. Y vamos a tener las bicicletas eléctricas que tenemos en el Museo de Evolución, las vamos a poner en la calle para que la gente las vea, vamos a tener el autobús gratuito como suele ser tradicional el día 22, vamos a tener unos jardines en aparcamientos para que la gente se conciencie sobre la importancia de tratar de dejar, si podemos, el vehículo privado en casa, vamos a tener el stand de BiciBur en distintos sitios para que la gente vea lo que tenemos, que es un sistema de bicicletas público muy barato y que lo puede utilizar y desplazarse y que pueda apuntarse y sacar su propia tarjeta allí. Bueno, hay una serie de medidas que vamos a tratar de implementar y en unos días a ver si las conseguimos cerrar. Estas actividades dentro de la programación van dirigidas a un público concreto, es decir, Jorge, van dirigidas a gente joven, gente que ya utiliza la bicicleta, gente mayor, está abierto a todo el mundo. ¿Quiénes pueden participar o quiénes participan de hecho en este tipo de iniciativas teniendo en cuenta que al final las opciones que se muestran son múltiples? Bueno, tratamos de llegar a toda la sociedad, ya solamente el hecho de que se pueda acoger el autobús gratuito afecta a toda la sociedad. Cuando hablamos de bicicletas afecta prácticamente ya a todos los sectores de edad. Cuando hablamos del vehículo eléctrico es cierto que solamente algunas personas tienen capacidad para comprarse un vehículo, pero son para toda la familia y son de cara al futuro. Pretendemos hacer algo que sirva, que se exponga, que la gente conozca y se sensibilice con una movilidad sostenible, que es el objetivo y que hemos tratado de remarcar este año por este nuevo plan que vamos a hacer. Y bueno, en esa línea vamos a trabajar. ¿Qué recomendación o qué consejo le daría al concejal de movilidad a aquella gente que nos esté viendo, que se vaya a encontrar durante los próximos días en la ciudad estas iniciativas, estas actividades, esas exposiciones, esas bicicletas, para tenerlas en cuenta no solo durante un tiempo delimitado, sino también como parte de nuestro día a día? Yo lo que espero es que sepan que hay alternativas, que las alternativas que ofrece el ayuntamiento y que pretendemos ofrecer para la ciudad son buenas, están pensadas no solo para hoy, sino para el futuro de la ciudad. Que se acerquen con curiosidad porque hay cosas muy, muy interesantes que quizá si no lo tenemos cerca no lo vemos. Y yo les pediría a la gente que disfruten de ello, que prueben las bicicletas eléctricas, que les va a sorprender lo que es dar pedales con un menor coste energético de esfuerzo. Que prueben el coche eléctrico, aunque no se lo vayan a comprar, pero que sepan cómo funciona, qué es, que son coches normales, pero mucho más sostenibles. Es una actividad, son situaciones que ofrecemos a los ciudadanos para hacerles llegar que la movilidad es importante, que es una de las cuestiones capitales del ayuntamiento y que si además lo conseguimos hacer sostenible en el futuro, mucho mejor. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Seguro que nos vemos pronto con otros asuntos porque son diferentes las responsabilidades que tienes dentro del ayuntamiento, pero gracias y estaremos pendientes de ese plan de movilidad urbana sostenible sobre todo, pero también de las actividades que se incluyan dentro de esa semana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.